Sí, la verdad es que estamos muy contentas por el resultado. Sabemos que no hay mucho tiempo de festejar lo que pasó el otro día, así que ahora ya estamos metidas en el próximo partido, que para nosotras y tanto para Uruguay también va a ser una final. Las dos nos jugamos básicamente la clasificación partido tras partido, así que estamos metidas en eso. Pero bueno, el triunfo ayudó muchísimo en la línea. Yo creo que estamos en crecimiento en la Copa. Creo que los nervios del primer partido ya pasaron. Se vieron cosas buenas contra Perú. Sabemos que todavía falta y bueno, creo que con el correr de los partidos eso va a ser muy positivo. Sí, claro. Sabemos que Brasil está por encima de todos. Es la realidad y bueno, nosotros acá intentamos jugarle igual a Brasil. No salió como esperábamos, pero bueno, creemos que este es el camino. Ir siempre para adelante y jugar de la misma forma todos los partidos, que es intentar jugar. Bueno, nosotras siempre analizamos a los rivales, pero también es importante fijarse en nuestro equipo. Creo que la base está ahí en intentar hacer lo que nosotras venimos practicando hace un mes todas juntas. Bueno, después tomar los recaudos que tiene cada equipo, que son todos muy diferentes. Brasil juega, Perú tenía lo suyo, Uruguay sabemos que pelea cada pelota hasta la muerte, que es muy parecido a nosotras, pero nosotros intentamos sumarle el juego. Ah, bueno, esas son decisiones del técnico. Creo que partido tras partido, como te digo, los rivales son diferentes y él trata de acomodar a las jugadoras, también acorde a lo que es el rival. Nosotras venimos juntas hace un mes, creo que la cabeza también necesita un poco de relajación. Por suerte, después Uruguay nos toca la fecha libre, creo que es muy importante también después de estos tres partidos y sabiendo lo que nos jugamos la última fecha con Venezuela, también tener un descanso. Pero creo que físicamente estamos muy bien. El balance es más que positivo, ¿no? Y claro, hoy tenemos otras condiciones de trabajo, sabemos que todavía falta muchísimo, pero también estamos agradecidas con lo que pasó, con lo que hicimos, de la manera que lo hicimos después todas juntas, así que el balance es muy positivo. Ah, bueno, creo que Argentina en su momento pudo estar casi igual que Brasil. A mí no me ha tocado vivirlo ese proceso, pero soy consciente de lo que pasó cuando Argentina sale campeón de la Copa América y creo que después de eso también tuvimos mucho para abajo. La verdad es que Argentina bajó, no fue que otros equipos crecieron. Y ahora estamos en un nivel en que los otros equipos están creciendo y nosotros por ahí nos estamos quedando. Entonces creo que para empezar a igualar eso se tienen que empezar a hablar de las juveniles.